Este programa llega gracias a... Claro Internet Prepago te salva. ¡Suscríbete al canal! Hoy en Top Gamers. Un video por los 28 años de la franquicia Legend of Zelda. Un adelanto del sistema de talentos de Heroes of the Storm. Claro, nos muestra en su centro de atención la Galaxy Tab 3. Y estrenamos el bloque Smart Gamers. Y el video de un invento que cambiará nuestra vida diaria. En el bloque de acceso 5, Joan nos trae las últimas novedades. Y la entrevista a los ganadores del campeonato latinoamericano de Operation 7. Shupin presenta... Sailor Moon en el anime de esta semana. Y un genial corto con una temática de The Legend of Zelda. Así que junta la Trifuerza y pide un deseo que ya comienza. Top Gamers. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ha llegado el momento de entregarle algo muy preciado para mí. Martín, te lo has ganado. Mi esposa y yo queremos darte... nuestra clave de Internet. Dar tu clave de Internet dejó de ser tan difícil. Con 8 megas de velocidad, este regreso a clases, todos podrán aprovechar el Internet al máximo y al mismo tiempo. Contrátalo con Televisión Más Telefonía. ¡Suscríbete al canal!